muy buenas a todos locos de nada bienvenidos aquí de nuevo a pokemon masters después de bueno no sé si mucho rato sinceramente creo que bueno si subo este vídeo es porque bueno esto está programado vale quiero aclarar eso que lo ha pasado a mi ordenador y lo tengo guardado por una sencilla razón y es porque obviamente es que no estoy en casa a veces es bueno y otras veces no porque está haciendo una especie de curso de cocina de cuatro días es 17 hasta el vende de eso de septiembre el segundo de vosotros sois los monstruos entretenidos es que hablaba nuestro colega se se así que bueno hoy no sé que cuando publicará ese 18 vuelve o por ahí sólo van a ser vuestros vídeos esos días que no voy a estar pero bueno voy a tener que programar los que veces se sintáis no tendremos que llevarnos a la fuerza bueno pues no vamos a llevarme a la fuerza porque para eso tenéis que secuestrarme venga vamos a ello vamos a ver la locura que se transforma aquí macarramani versus porque hay una chica guay sabes que hay que la enmascaren la se reconoce pero la chica guay esa así que bueno todos son debilidad tipo blanda así son todos debilidad tipo blanda pero bueno voy a lanzar rayo ahora o vale pues ya está ahí está todavía le queda o aunque no sea debilidad eléctrico le ha quedado bastante igual a todo por por color ojo 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 le he quitado todo si necesitas de ser planta venga no puede ser os acordéis de esta no eso y los cobardes y os tomar por culo mira chicas quiero violaros ehh ah no me han pillado a infraganti las quería violar sabéis si les hago la gente en la buena idea como es posible pues se necesita estar en un montón de guardias y se están rascando la panza no los hemos vencido y se han ido aunque ahora me fijo esos pokemon que habéis parecen muy fuertes entregaros esos pokemon que habéis entrenado con tanto mismo y amor claro me lo voy a entregar por vuestra puta cara de mierda que tenéis ahora que pienso israel estará con nosotros no sé a lo mejor se confunde y cree que son sus mejores amigos venga vamos a ello venga venga a ver te dan toda una bola ahí perfecto bueno esto va y esto se irán también bien la toma poco lo hizo vas a debilitarlo adiós subat qué fácil ha sido 6.000 fuertes retirada robemos pokemon más fuertes que los vuestros y volveremos a por la revancha y cómo vais a poder robar a más fuertes que los nuestros si son más fuertes que los nuestros es un poco difícil ya que os vencerán qué patéticos son patáticos mira si es el nadador se ha convertido en un enmascarado están listos mis queridos los píceps un día me cansé de ser flotador humano y le puse remedio mira que musculosos vale muscula cospera menos voy a usar para mandarte a pique tú me vas a mandar pique mis cojones te mando a roma a narnia a narnia y a usted que te diga si en blanco la mano me mando a la luna ah bien va a ser una especie de 4 bueno a ver tú primero que me da igual tú más a la velocidad y tú en batrueno a cualquiera de esos no ostras que le tombo va a dar igual va a dar igual bien ah a tomar por culo pikachu utiliza el impastreno más poderoso del mundo thunder thunderbolt ha tomado por culo ha muerto yo matando pokémons desde 1996 ok jiji 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 no tenés siempre espero mi así que no tienes toda la biblia pues yo tampoco no tengo tanta luz jiji 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 vamos 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 A ver, un choto debe ser el tipo planta, así que me da igual A ver Venga Chicas, ahora han lanzado más impastronos que adiós para más poco Venga, bien No está mal ¿Qué, subimos este nivel o qué? Bueno, pues yo ya he cumplido, me voy Vale, una mala más patética, patática Es uno de los reclutas de Tim Drake ¿Pero qué? O sea, espera un momento Este chico no lleva ninguna emoción, es imposible que sea uno de ellos Me caches, me he vuelto a precipitar, lo siento mucho aún Israel Si estabas ciego, no te preocupes, no pasa nada Así que bueno, a ver si haces que ha asociado algo No, chorradas Vamos aquí A seguir No te preocupes, me llamo Paolo Veniendo para plantearles cara a los Tim Drake Que lo que están haciendo no tienen perdón Anda, se resulta que estamos en el mismo bando y todo Hombre Israel, que estabas ciego Yo creía que estabas ciego para siempre No que estabas ciego para un rato Para mí, pelea con él No sé, violaros entre vosotros Pero, joder, a ti Te me enfrentas hacia mí, no te enfrentas hacia él Venga, lucha, lucha, hijo de la grandísima puta Que me hiciste luchar tú, hijo de la grandísima puta Maldita sea Es que estás ciego y con los que él quiere Me cago en él Perfecto, así que mejor que no os descuitéis No sabemos por dónde pueden atacar Oh, vaya ¿Quién esperado? Os vamos a enseñar a no meteros donde no os llaman Venga Eh, que Ya está, ese es el capítulo de mierda Bueno Vamos Venga A ver, joder Bien, dos tías en bikini Bien guapas Y un tío Ah, van a ser seis Contra tres, bien Esto sí que se llama Bien, voy a utilizar el rayo Toma por cola Bien Bien Bien, voy a utilizar El Eh Vale Buf, quítame poco Uf, uf, que la intoxica A ver A ver A ver A ver Bueno Bien 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 Buf, quítame poco ¿Qué? ¿Qué? Adiós, toma por cola No sé, pues mira Yo he utilizado el de este Ahora Así que venga Toma por cola Adiós Hola, adiós Va A los objetivos a los enmascarados Muchas gracias Compostoyita Hemos podido derrotar sus cronjas en la nariz y cerrar de ojos No tienes por qué darnos la... Nosotros veníamos con la misma intención Por ahora nos quedamos quitados encima de Team Break Podemos entrarnos en Petalo Fuerte en WPM Hoy estáis recortando gente para presionar en WPM Ah, sí, eh ¿Tú también tienes pensado competir, Paolo? Ya sé, he tenido la mejor idea del mundo Y se te unirte también a nuestro equipo, Paolo Pareceis buen tipo Sí, al menos es más guapo que vosotros Lo siento, pero tengo que rechazar la oferta Tiene pensado competir con mi propio equipo Oh, bueno Tiene pensado competir, pues tú te lo pierdes Eh, no te burles El... 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 ¡Es esta gente vieja! Tensorada hacen falta gallas Para pasear confiarse delante de mi Con una gorra tan fea como esta ¿Tú debes ser Alea? ¿A qué viene tanta hostilidad contra Manuel Collins? Se puede saber que te ha hecho Sí, son los palmas ahora soy yo el tema después de que me ataques verbalmente mis cojones la verdad es que no sé qué hacéis en mi isla aquí no pintáis nada pero tú quieres ver aquí que es decir que no sabes quién soy así gilipollas que crees que llamas la atención seguirán alic dueño pero está preciosa y se organizó de world pokemon masters y ok además de ser futuro cambiando la competición por supuesto así que más os paré a ir aprendiendo es mi nombre porque se crean ahora en adelante sólo veis oír de gran alic pero por favor qué prepotencia tiene el señor alic por cierto yo soy ser un placer y esas cosas y yo no está rosa es lo abierto desde ya tengo la la polla demasiado recta en mis pantalones y la queréis probar no la podéis probar sólo puede probar el gilipollos este pijo los abierto desde ya no tenemos sino falta de respeto hacia nuestro jefe y me puede faltar el respeto y yo no a él mis cojones gilipollas por esa parte inútiles no va a durar ni medio combate en el wpm mojajaja se me puede faltar el respeto y me pides que yo no le falta el respeto y a ver si la pantalla inútiles no seis vosotros patéticos no te vamos a ser agradable no entiendo que viene esa actitud lo mejor que podemos hacer es ignorarlo ignorarlo a mis cojones le respondo le doy de hostias yo que sé pero ignora mis cojones que si no se mete conmigo todo el rato y se vea la lengua de que tú podemos entonces el mejor sitio que hay por aquí gracias blog por el elogio tenéis que ser avanzando si queremos participar de nuevo de lo pm vale a ver hoy que se me cae el móvil jaja voy a aceptar joyas a qué quiere nancy ya os contaré de todo vamos a ver con este jefe de en plan de que aquí vienen aquí en ubicaciones especiales con aquí prueba y mejora y entre ellos se parece este digo bueno venga vamos a probar venga esto como último para acá va a sentarse mal no es muy bueno sentados bien para vuestro trasero ahora venga aquí tenemos una chica en biquíni y a una niña una niña o que que hace una niña en el grupo enemigo a tomar poco a puma super eficaz ahora porque lo digan y así acabo con dos vale sirve tipo roca va a probar con éste vale algo salvo vale y patrón ahora venga venga a él venga a para esta más cerca este vale vayas vale vale puede estar que fácil que esto es difícil que haberlo parado son todos en los puntos en los puntos los puestos trocaditos venga el último que es de modificio venga a que está difícil es que es muy difícil me ganan este vídeo tipo roca y planta venga vamos con este primero vale no lo más rápido ufff 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 A ver. Ostras, eh. Lo veo un poco complicado. Uff. Uff. A ver. Venga. ¿Algo habrá? ¿Algo habrá? Venga, 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 venga. Sí, es el modo difícil. Se nota que es el modo difícil. Uff. Ostras. Voy a utilizarlo también en este. Voy a morir. Voy a morir. Adiós. Se ha morido. Venga. Adiós. No, he sido más rápido. He sido más rápido. He sido más rápido. Adiós. Adiós, Pikachu. Adiós, Pikachu. Adiós, Pikachu. Adiós, Pikachu. Wow. Me morí. Bueno, no todos los combates se pueden ganar. Así que, ¿eh? Era un modo difícil de notar que es difícil. Vale. Me gusta, me gusta que sea difícil. Pero bueno, me queda por mejorar. Eso es lo único que sé. Y que, bueno, me queda por muchas cosas por hacer. Que te pone el email. Bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé qué será. Pero bueno. Nos vemos así. Adiós.